El Ayuntamiento de Estepona presta ayuda a 592 personas de nacionalidad ucraniana con los programas sociales municipales. El consistorio ha atendido a un total de 219 familias en el comedor social y ha tramitado para el curso escolar 2022-2023 el programa de refuerzo de la alimentación infantil para 26 menores ucranianos que están matriculados en centros educativos de la ciudad. Estas familias que se han tenido que desplazar en los últimos meses a nuestro país tras el inicio de la guerra han encontrado en Estepona ayudas, bonificaciones y asesoramiento. A la cifra anteriormente mencionada hay que sumar tres menores que son atendidos en el comedor social de las escuelas infantiles de forma gratuita. Por otra parte, el consistorio continúa ofreciendo otras ayudas a la población que ha tenido que abandonar Ucrania con motivo de la guerra, entre ellas destaca el asesoramiento que se presta desde la Delegación Municipal de la Mujer en colaboración con el Servicio de Extranjería, las ayudas para el transporte público o las bonificaciones en las escuelas deportivas municipales para las familias que lo demanden. Por último, recordar que el Ayuntamiento de Estepona también ha colaborado con Protección Civil y las asociaciones ucranianas de la ciudad en las distintas recogidas de alimentos, enseres y ropa que se han llevado a cabo para enviar a Ucrania.